Poder visibilizar nuestro conflicto, la verdad que insisto en la excelente introducción, no estamos pasando bien, un día muy particular para nosotros porque algunos han celebrado el Día del Pueblo de Comercio más de 15 años y hoy nos vemos en una situación totalmente diferente, nada para festejar porque nos vimos afectados por una decisión de Carlos Rosales quien es el que adquiere la empresa allá por el año 2021 en las oficinas del FAESIC, del Secretario General de Comercio a nivel país que es Armando Cavalieri, en presencia del CEO de la empresa nuestra, Garbarino, que en ese momento era Carlos García, firman un convenio donde esta persona se hace cargo de los destinos de Garbarino, con un montón de promesas, con ideas realmente espectaculares, extrafalarias, con intenciones de inaugurar Garbarino en países vecinos, limítrofes como Paraguay, Brasil, Bolivia, Chile, inyectar más dinero para que crezca la empresa, no ocurrió ni lo uno ni lo otro. Quizás se excusaron la pandemia porque la pandemia estaba ahí golpeando las puertas de nuestro país, nos habíamos afectado por la pandemia también, pero ya la debacle comienza en el año 2014 o 2015, con quien en ese momento eran los reales dueños de la empresa, que son los hermanos de Aníl Omar Garbarino, que comenzaron con la fuga de capitales, con la empresa offshore, sacando el dinero que generaba la fuerza de venta en las más de 200 sucursales de todo el país. Bueno, ahí se fue vaciando la empresa. Nosotros en 2018 ya veíamos la falta de stock, una empresa realmente pujante, creciente. Yo no me quejo, como se le dije a varios colegas tuyos, nosotros estuvimos en la empresa número uno de 20 electrodomésticos. Solamente vos o cualquiera habrá comprado algo en la firma, con la tensión que nos caracterizaba, con el eslogan que nos caracterizaba, que era garantía de confianza. Hoy realmente esa garantía ya no la tenemos más y esa confianza realmente se vino para abajo y eso da bronca. ¿Y en la actualidad cómo están, Mario? Porque había denuncias de que no se les está pagando el aguinaldo, no se les está pagando en tiempo y en forma lo que han trabajado. En realidad hoy todos estamos despedidos, esa es la realidad actual. Algunos recibieron vía correo el despido. En ese momento había sueldos caídos, más de nueve meses, y por ende la indemnización. Actúa la justicia, por cierto, en Capital Federal, ¿quién entiende la causa? El doctor D'Alessandro, en el juzgado 7, Secretaría número 13, y dicta una convocatoria o un concurso de acreedores. Y se crea la figura del pronto pago, que es para ayudar a los afectados, los más de 3.800 trabajadores, 3.800 familias. La figura de este del pronto pago es destinar de lo recaudado, que hoy actualmente en pie hay tres sucursales en Capital Federal, teniendo en cuenta el contexto que vivimos, la inflación, sabemos que no están vendiendo como corresponde, sabemos que no tienen stock, pero lo recaudado es el 3% para pagarle a los más de 3.800 afectados. El mes pasado ese 3% significó 47.000 pesos. Dividido en 3.800 empleados, cada uno recibió 100 pesos, 28 pesos, 20, hasta algunos 5 pesos. Y la verdad que eso causa bronca, impotencia, y a veces nos vemos como olvidados, no vemos la ayuda. No sé si rosa lo político o lo sindical, pero te da bronca.